No lo soporto más. Ahora voy a salir. ¿Y dónde está tu nuevo lugar? Aún no lo sé. Él sostiene su mano. Está mirándola fijamente a los ojos. Bueno, debo volver al trabajo. ¿Cómo llegaste aquí, cariño? El chofer de tu madre me espera. Ah, está bien. Te llevaré a casa. Bien. Nos vemos. Nos vemos. ¿Trajiste tu auto? Así es. Está bien. Hablaremos más tarde. Bien. Adiós. Adiós. No pude ver a Astley. No la metas en problemas. Está en la oficina. Me está ayudando. ¿Te está ayudando? Pensé que trabajaba en el café. Es solo por hoy. Oye, Burak. Le prometí a Astley que se sentiría cómoda. Solo por eso aceptó. ¿Qué tratas de decir? Estoy diciendo que la dejes en paz. Déjala trabajar. ¿Desde cuándo era su guardaespaldas? Desde que le hice esa promesa. ¿La proteges de mí? No entiendo. Es buena chica. Es una chica decente. No juegues con ella. Busca otro entretenimiento. Buen corazón, primo. Pero ahora es imposible que yo me aleje de Astley. ¿Por qué? Vivimos juntos. ¿Qué? ¿Cómo? Astley y su madre se están quedando en el albergue. Su madre es cocinera. Imposible. Comenzó a trabajar cuando estábamos en Bodrum. Esto me sorprende. Ni lo digas. Ahora que Astley está en la familia, sé delicado con ella. Bueno. El cumpleaños de Eda será en la casa. Ven junto a Chala. ¿No será el café de Varys? Voy a dar una fiesta sorpresa. Eda no sabe. Genial. ¿Adiós? Adiós. Ay. Él me protegió contra Burak. ¿Dónde has estado? Te dije que no salieras de la oficina. Casi te atrapan. Bien. Si no debo esconderme, ¿puedo irme ya? De acuerdo. ¿Ves todo lo que me sucede? ¿Qué puedo decirte? Estoy en shock por todo lo que está pasando ahora mismo. No. No podré estar aquí. Debo empezar a buscar un nuevo trabajo. Disculpe. Debo empezar a buscar un nuevo trabajo. Ardán, estaré libre muy pronto. Te quiero. Nos vemos. Asli. Ya me voy. Ardán me llamó. ¿Debo esperarte? No, vete tú. Es suficiente. Terminó mi turno. Oh, señor Turgut. Me estaba yendo. Supongo que ya terminó. Bueno, no exactamente. ¿Puedo ver lo que ha hecho? Lo continuaré mañana. Señor, le pedí que terminara de clasificarlos hoy. Lo siento, pero no puede irse sin terminar. ¿No puedo? No puede irse. ¿Usted va a detenerme? No entiendo. No, pero reportaré el incidente a su padre. ¿Es en serio? Son órdenes del señor Nihat. ¿Y no puedes cubrirme? No puedes. Bien. No hay nada que hacer. Solo llámalo. Buenas noches. ¿Sí, madre? Mi amor. ¿Cómo te fue en tu primer día? Me fue bien, mamá. No hubo ningún problema, ¿verdad? No, mamá. No hubo problemas. Gracias a Dios. Estoy muy feliz. Tu padre y yo hicimos una apuesta. Él solo dijo que no durarías ni un día. Y que Turgut llamaría muy pronto para quejarse de ti. Y yo le dije, ¿no conoces a mi hijo? Le dije, te sorprenderás. Él no va a avergonzarnos. Gracias a Dios, tengo razón. Cariño, no vayas a decirle a tu padre que yo te llamé. ¿Está bien? Te llamé en secreto. Ahí. Creo que ya viene. Voy a colgar. Adiós, cariño. Debería haber sido actriz. Estuve increíble. Ahora Burak trabajará bien durante un mes. ¿Sultana Zelda? ¿Qué hacías, si se puede saber? Ay, mi hija, ¿cuándo entraste? En este momento. Bienvenido. ¿Qué? ¿Estás bien? Genial. Yo debo ordenar los formularios de manera alfabética, ¿no? Así es. Buena suerte. No, no puedo hacer esto por mi cuenta. Ya me voy. ¿Hay algo más? No, gracias. Adiós. Ay, ¿de dónde sacaste mi número de nuevo? ¿Qué quieres ahora? Recuerda que soy tu jefe. Sea un poco más amable. Perdón, olvidé que eras mi jefe. ¿Sí, señor Burak? Ven a mi oficina. No desórdenes. ¿Puedes venir? ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Puedes venir, por favor? Genial. Sí, ¿qué quieres? Dime antes de que pierda el transporte. ¿A dónde? ¿A dónde qué? A casa. No puedo dormir aquí, ¿no? Oh, parece que yo sí dormiré aquí. Buena suerte. ¿No podrías ayudarme? Lo siento. Estoy cansada. Y mi madre se preocupará si llegó tarde. Entonces, la llamaremos y le diremos. Lo siento. Está bien. ¿Por qué esperaría que me ayudaras? Hice todo para que tu novia no me viera hace unas horas. ¡Eres un ingrato! Está bien, bien. Vete. Déjame con este trabajo. Hasta mañana. La única que no sé de cuándo ruego tanto. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Perdón. ¿Cuándo llegará el transporte? Lo siento, acaba de irse Cerca hay una parada de autobuses Allá todavía hay gente de la gerencia Ve y revisa, alguien con un auto puede llevarla Gracias, iré a ver Trabajar es muy duro Vamos, por un día no está mal Pero todos los días No, horrible, me aburro Estoy varada Iré a ayudarlo ¿Madre? Ashley, ¿dónde estás? Llamé para avisarte que voy a llegar un poco más tarde a casa ¿Te hacen trabajar demasiado? No, pedí quedarme un poco más Estoy bien, no te preocupes Bien, cariño, cuídate mucho Bien, mamá, besos No, no puedo terminarlo Imposible No soportaste dejarme aquí con esto No fue por eso Perdí el último transporte por tu culpa Como sea Estoy feliz de que estés aquí Es decir, mucho trabajo ¿Vas a ayudarme? Debería ¿No es así? Jefe Bien Siéntate aquí Te diré qué hacer Bien, comencemos Ahora Hay que ordenar a los miembros alfabéticamente Ya comencé Todo hasta la C Actúas como si la C fuera la X Es la tercera letra Ya veo Tienes mucha energía Llegaremos a la X en poco tiempo Bien, mientras lo hago Tú ingresa los nombres de los miembros en la computadora Hagámoslo Bien, jefa Escribe Escribe ¿Qué estás mirando? Hazlo ¿Qué estás mirando? H fué Tienes mucha Pero Há Me cansé. Tomemos un descanso. ¿Descanso? Ahora no podemos. Solo tenemos que acelerar el paso. ¿Vas a holgazanear? ¿Voy a holgazanear? Eres muy graciosa. Realmente no puedo continuar. Debo salir de aquí. No me acostumbro a quedarme en un lugar. Me cansa. Se me ocurrió un buen lugar para esto. ¿Dónde? Toma tu laptop y ven conmigo. ¡Vamos! Mira, lo haremos aquí. Así no vas a aburrirte. Lo pensaste bien. Te felicito. Te lo agradezco. Estaré más tranquilo. Sigue trabajando. ¿Qué estás mirando? Nada. Vamos. Dime los nombres y los ingresaré. Deprisa. Bueno. Ah, Phyllis. Guarda el teléfono. No ahora. Continuemos. Gracias a Dios no eras mi jefa. Burak, vamos. Bueno. Escríbelo. Escribo. Teléfono. Sí, papá. Hola, Burak. ¿En dónde estás? En el club, papá. Trabajando. ¿En el club? ¿De noche? ¿Trabajando? Nunca podré compensarte, papá. A ver, hijo. O nunca vas a trabajar, o lo haces y luego no vuelves a casa. ¿No existe un punto medio entre esas dos cosas? Bien, papá. Volveré cuando termine. Tranquilo. Ok, ok, bien. Te esperaré. Pues sí, está trabajando en el club. Trabajando, ¿no? Pensabas lo contrario. Sí, ahora está trabajando. Pero esto es todo lo que hará. Ya verás. Mañana ni se aparece por allá. Te apuesto lo que quieras a que así será. ¿Cualquier cosa? Lo que quieras. De acuerdo, Nihat. Trato hecho. Mi madre se va a empezar a preocupar. Me pasé de la hora. Casi terminamos. Por cierto, no sé qué hubiera hecho sin ti. Gracias. De nada. Pero solo esta vez. Bien. Ahora te llevaría a casa, pero... Sí, es extraño. Saldré cuando estemos cerca. Bien. Vamos. No me llamarás ahora que sabes cómo hacerlo. No habrá más llamadas. Bien, me alegra. Porque dudo que funcione. No soportaré este ritmo. Me agota. Actúas como si hicieras trabajos forzados. ¿Por qué razón estás tan agotado? Mi papá habla como si todo fuera tan fácil. Trabaja, asume la responsabilidad, esto, aquello. Lo haré cuando llegue el momento. ¿Por qué razón debo empezar ahora? ¿Cómo sabes que llegará el momento? La vida es muy fácil para ti, pero podrías perder todo lo que tienes en un instante. No es tan fácil. Yo tuve una buena vida antes de la muerte de mi padre. No tuve que trabajar. Pero todo cambió en solo un instante. Tenía que ser realmente fuerte. Y asumí responsabilidad. Porque ya no tenía al padre que trabajaba para mí. Mi madre y yo fuimos fuertes. Y a pesar de todo, seguiremos de pie. Lo siento. Es duro. Tu padre solo trabaja por tu bien. Él está trabajando para que no caigas. Y tú no puedes hacerlo solo. Qué afortunado. Tienes todo. Todo lo que tienes que hacer es trabajar para quedártelo todo. Si lo pones de esa forma, creo que mi padre tiene razón. He llegado a conocer a tu familia. Son personas muy dulces. Realmente buenas. Te lo agradezco. Es verdad. Deberías apreciarlos más. Debería bajarme por aquí. Caminaré. Ven tú primero. Entraré después de ti. Es mejor ahora que es de noche. Nadie nos verá y será más fácil. ¿Dónde estará mi niña? Dios, por favor, protégela. Déjala conocer gente buena. ¿Ya volví? Ashley. Iba a tener un infarto aquí. No digas eso. ¿Por qué estabas tan preocupada? Te dije que iba a llegar tarde. Lo hiciste, cariño. Pero ya sabes lo nerviosa que me pongo cuando ya es de noche. Por favor, cálmate. Bien, bien, estoy bien. Entenderás cuando seas madre. Ashley, te tengo una sorpresa. ¿Sorpresa? Sí, ven. Mira. Querida madre. No pude encontrar la fuerza para dibujar, ¿sabes? Lo sé. Mi bebé. ¿Ah, sí? Tal vez así te gustará más el lugar. Te acostumbrarás. Donde quiera que estés es mi hogar. Eres mi hogar, mamá. Cariño. Me hiciste muy feliz. ¿Comiste? ¿Te preparo algo? No tengo hambre. Quiero ir a descansar. Bien. Y dime, ¿cómo estuvo tu día? Genial. Es que ya no tengo cosa... Es que ya no tengo que hacer. Es que ya no tengo miedo... Quiero decir que no tengo más. Es que la pasión. Ya me quedó. Es que yo me quedó. Por favor, yo creo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya te había dicho que sabía que mi chico lo haría? No puedes creer lo orgulloso que estoy de él. Así debió ser siempre. Ese es mi hijo. ¿Estás hablando en serio? Claro que sí. Eso me alegra mucho. Pero no le digas esto, te lo pido. Por favor. ¿Por qué? Estaría feliz, Nihat. ¿Por qué no compartes tus emociones con él más a menudo? Deberías compartir tu... tu amor, tu preocupación y tu orgullo con él. Supongo que tienes toda la razón, pero ya sabes, no es así como me criaron. No puedo. Ay, mi dulce amor. Es hora. Estoy cansado y quiero dormir. Ven a la cama. Ok, cariño. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes hambre? Sí, pero volveré más tarde. Preparamos algo. ¿Lo haré yo? Así es. Solo recibo órdenes. Genial. Está bien, está bien. Ok, yo los haré. Es primera vez. No te burles de mí si sale mal, ¿de acuerdo? Bien, hagámoslo. Tú prepara los platos. Bien. Bien. Espero que nadie nos vea. Tranquila. Mi vista está justo en la puerta. Eres el mejor escondiendo cosas. La comida está lista. También el té. Somos un gran equipo, en el trabajo y en casa. Es verdad. No esperaba esto. ¿Qué cosa? Está muy bueno. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video Volveré antes de que me vean aquí Asli ¿Qué es lo que quieres? 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 Quizás me gustas mucho ¿Por qué no? ¿Qué es lo que quieres? Señor Burak Vine porque tenía hambre ¿Quiere que le prepare algo? No se preocupe, gracias, ya comí algo Estaba por irme a la cama Buenas noches Buenas noches Mamá, me levanté a beber un vaso de agua El señor Burak tenía hambre ¡Qué imprudente! Si lo habías visto, no debiste entrar a la cocina Intenta no estar a solas con él, cariño La señora Zelda podría verlos Sí, tienes razón No lo pensé No des motivos para que se quejen Prometí que no causaríamos ningún problema Mientras vivamos aquí Por favor Está bien Tendré más cuidado, mamá Lo prometo Está bien, cariño Ven, vamos a la cama ¿Por qué me dijo eso? No puede ser ¿Y si es así? No tiene sentimientos Me dice que le gusto, pero tiene novia Primero, no es fiel Estoy segura de que me está tomando el pelo Cariño ¿Por qué no estás durmiendo? Tienes que levantarte temprano mañana Sí, mamá, tienes razón Buenas noches ¿Qué hiciste, Burak? No me arrepiento Y mi mamá ¿Y si se entera de todo esto? Yo también le he estado mintiendo Ay, no Tenemos que mudarnos de esta casa lo antes posible Hola Señor Burak lo está haciendo mejor de lo que esperaba Felicidades Por favor, dígaselo a mi padre Oh, no se preocupe por eso Pero le recomiendo que no pida ayuda la próxima vez ¿Ayuda? ¿A qué se refiere? Señor Burak, el club está bajo vigilancia las 24 horas Pues es bueno saberlo Pero esto queda entre nosotros, ¿verdad? Sí, quedará entre nosotros Solo si completa su próxima tarea tan bien como esta ¿Otra tarea? Este mes decidimos organizar un torneo entre nuestros miembros Y quiero que cree un tema para el torneo Y prepare una presentación Puede consultar las presentaciones de los eventos del año pasado Les serán de ayuda Ah, está bien Está bien, está bien Pues es un trato Entréguelo antes del fin de semana Buen día Gracias No tengo idea de cómo hacer una presentación Es imposible De no ser por Ashley No habría hecho la anterior Bueno ¿Dónde estará Ashley? No me ha escrito ¿Me está evitando? Seguro que está apenada por lo de anoche ¿Por qué eres tan persistente, Burak? Hola ¿Qué tal, Ashley? Estoy bien Genial Vine a hacer ejercicio Y pensé en pasar a verte ¿Cómo te va? ¿Qué te parece? Me gusta Me alegro Eh, vas a ir a la fiesta de cumpleaños de Eda, ¿verdad? Ah Es que Esta noche No creo que pueda ¿Por qué? ¿Pasó algo? No Saldré tarde del trabajo Me tomaría mucho tiempo llegar a casa y cambiarme Es verdad No lo pensé Eh, oye Pero podrías ir a la fiesta Si sales temprano del trabajo Podría darte permiso No, no tienes que hacer eso Es mi primer día aquí No te preocupes por eso Es que tienes razón No podrás llegar a tiempo si sales tarde del trabajo Y a Eda le hace ilusión que vayas Bueno Por cierto Te estás quedando en casa de Burak Me sorprendió cuando me enteré A mí también Mamá comenzó a trabajar allí cuando yo estaba en Bodrum No sabía que era su casa Vendieron nuestra casa sin previo aviso Y ella ¿Vendieron tu casa? Claro Te estás quedando ahí por eso Así es Nos dejaron a las dos en la calle Y mi mamá encontró esa solución Gracias a Dios La señora Zelda la recibió en su casa Yo me estaba quedando en Bodrum mientras Cuando regresé También me dejó quedarme en su casa Puedes estar tranquila Son buenas personas Pero te entiendo Debió ser difícil dejar tu vida Sí, fue muy difícil Asli Eres una chica fuerte A mí no me habla Pero tiene tiempo para los demás Bueno Te veo luego Nos vemos Asli ¿Por qué no contestas al teléfono? Te he estado llamando Y te envío un mensaje Estoy trabajando ¿Qué es lo que quieres? Sí, ya vi lo ocupada que estás En fin Debo hacer una presentación Y necesito tu ayuda Tengo cosas que hacer aquí Lo siento, adiós ¿Qué te pasa? ¿Y esa actitud? No es nada Estoy ocupada ¿Acaso te comportas así Por lo que te dije anoche? ¿Estás apenada O se te subieron los humos? ¿Cuál de las dos? De veras necesito volver al trabajo Me disculpas Primo ¿Cómo estás? Todo bien ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema entre ustedes? No me iba a ayudar Con algo que debo hacer hoy Hablábamos de eso Pues no parece muy dispuesta A ayudarte Déjala en paz Su trabajo es en la cafetería No es tu asistente ¿Por qué te importa tanto el asunto? No entiendo Es fácil de entender Hemos pasado por esto antes Le prometí a Asli Que se sentiría cómoda aquí Y sabes lo mucho Que me importan las promesas Sí, lo sé Pero en esta ocasión Estás exagerando De veras No pasa nada En fin ¿Irás al gimnasio? No Jugaré al tenis De acuerdo Volveré a la oficina Oh Oh Sincronización Andrea Oroz 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 Dilim Sincronización Andrea Oroz 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 Nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias por esta noche. De veras, todo estuvo genial. Estoy de acuerdo. ¿Todos lo pasaron muy bien? ¿Tú también? Claro que sí, pequeña. Necesito decirte algo, Varis. Soy todo oídos. Primero que nada, estás muy guapo esta noche. Muchas gracias, linda. Me arreglé para ti. Varis, me gustas mucho. Me gustas desde hace tiempo. Eda. Eda, escucha. Eres como una hermana pequeña para mí. Así ha sido siempre y nunca cambiará. Ven aquí, pequeña. Eda, lo siento. Fijamos que nunca tuvimos esta conversación. Eda, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Le confesé lo que sentía por él. Supongo que no salió bien. Quedé en ridículo, Ashley. Ojalá no se lo hubiera dicho. Ya no podré verlo a la cara. Nunca. Varis, ¿verdad? Así es. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Escucha. No llores, Eda. Fuiste muy valiente. Puede ser que no esperaba eso de tu parte. Debió haberse callado. Me dijo, finjamos que nunca tuvimos esta conversación. Eda, deberías darle tiempo. Si resulta que siente algo por ti, te lo dirá. No, todo se acabó. Se acabó. Lo siento mucho, Eda. Chicos, ya me voy. Pero aún es temprano. Sí, pero mañana trabajo. Nosotros también. Ha trabajado dos días. Bueno, nos vemos. Me voy. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chicos, yo también me voy. ¿Puedes llamarme un taxi? Puedo llevarte, Ashley. Quiero decir, podemos llevarte. No, no quiero molestar. No puedes ir en taxi sola. Ashley, yo te llevo. No, no es necesario. Puedo irme sola. No, lo digo en serio. Yo te llevo. Está bien. Eda, feliz cumpleaños otra vez. La fiesta estuvo genial. Muchas gracias por venir. ¿Nos vamos? Bueno. La llevo y regreso. Bueno, nos vemos. Para entonces ya nos habremos ido. Se ven muy bien juntos. Ojalá se reconcilien. Es verdad. Porque Dennis ya es historia. Chala, ya vámonos. Mañana debo trabajar. Uf, está bien, Burak. Ahora eres un aburrido hombre de negocios. Nos vemos, Eda. Nos vemos. Hasta luego, linda. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Te divertiste en la fiesta? No llegué a tiempo para ver la reacción de Eda, pero seguro que se sorprendió mucho. Muchísimo. Por cierto, muchas gracias. Luego de lo que has hecho por mí, no es nada. Por cierto, agradezco que estuvieras conmigo antes. Pudo haber pasado algo muy malo de no ser por ti. Gracias por calmarme. De nada. Me siento bien cuando estoy contigo. Burak, ¿por qué no bajas la velocidad? No vamos tan rápido, Chala. Claro que sí, como si tuvieras que llegar a algún sitio. Por favor, ve más despacio. Bueno, no me di cuenta. ¿Estás seguro de que no te pasa nada hoy? Estoy bien, Chala. Solo estoy cansado. Bueno, no te presionaré. Muchas gracias, amor. Tenemos que vernos mañana porque me has descuidado estos días. Ya veremos. Buenas noches. Nos vemos. Me estás poniendo de los nervios, Burak. Sé que Chala está haciendo todo lo que me hace. Todo esto solo para molestarme. No le basta con difundir las fotos. Tuvo que ser ella. No pudo ser nadie más. Maldita sea, ¿ahora qué le voy a decir a Volkan? No me perdonará nunca más. Lo negaré, no tengo otra opción. No puedo perderlo. Dime. Volkan, por favor, escúchame. ¿Puedo explicarlo? No quiero una explicación tuya. Volkan, por favor. Te lo ruego. Te juro que no es lo que parece. Volver a estar juntos fue un error. Esta vez sí se acabó. No me vuelvas a llamar. Ahora sí se acabó para siempre. No tengo nada que perder. Chala pagará por lo que hizo. Sabía que llamaría. ¿Denise? ¿Estás feliz con lo que hiciste? No entiendo. Estoy segura de que sí lo entiendes. Te estás equivocando de persona, Denise. Encontraste las fotos y las difundiste en redes sociales. Estoy segura de eso. No querías que Volkan y yo volviéramos. Sinceramente te entiendo muy bien. Tu plan se vino abajo. Porque las mentiras tienen patas cortas. Es verdad. No sé mentir tan bien como lo hace tu novio, Burak. ¿Qué quieres decir con eso? Que tú eres la que está viviendo en una mentira, Chala. Denise, dime a qué te refieres. Querida, solo te voy a decir una cosa. Cuando Volkan y yo rompimos la primera vez, ¿de veras crees que él salió con esa chica? ¿O solo fingían estar juntos? Te aconsejo que lo averigües. No escucharé más tus tonterías, Denise. Guárdate tus mentiras. Claro, cuelga. Aunque no me creas, desperté tus dudas. Si ese es el caso, me voy a enterar. Y lo vas a lamentar mucho, Burak. Guárdate tus mentiras. Guárdate tus mentiras. Guárdate tus mentiras. ¿Qué estás haciendo? Me asustaste. ¿Dónde has estado? ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Y a ti qué? ¿Cómo qué? ¿Y a mí qué? No es de tu incumbencia. ¿Por qué me preguntas eso? ¿No responderás a mi pregunta? Me fui de la fiesta y vine a la casa. ¿Tú qué haces aquí? Seguías en la fiesta cuando me fui. Puede que haya acelerado. ¿Qué quieres? Podrían vernos. ¿Has pensado en lo que te dije? Sí, lo pensé. No te ayudaré, Burak. Asli, eso no. La otra cosa. Deja ya de tomarme el pelo. Te juro que no te estoy tomando el pelo. No tengo una respuesta. Lo siento. Asli. Burak, suéltame. Sé por qué te comportas así. Es porque yo también te gusto. Pues no. Y déjame en paz. Claro que te gusto. Mucho. Pero, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Qué? No. Lo pensé es. Ya. ¿Deja? ¡Suscríbete al canal!